Mi nombre es Alan Terenbaum, tengo 31 años y luego de varios años sin cursar, retomé la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo con el objetivo de cerrar un ciclo en mi vida. Actualmente me encuentro cursando la última asignatura de la carrera con la profesora Valeria Escalice. El proyecto integrador de Comunicación y Diseño Multimedial, en mi caso, tuvo como objetivo rediseñar por completo la identidad del Museo Argentino de Ciencias Naturales. En principio, realicé un relevamiento del panorama actual del museo, su identidad, infraestructura, zonificación, público, actividades y servicios. Luego desarrolló un plan de necesidades para diseñar todos los sistemas y elementos visuales de la marca. El motor para comenzar a bocetar la nueva imagen del museo fue la combinación de los conceptos de naturaleza, ADN y crecimiento. Una vez realizado el manual de marca, comencé un proceso de experimentación morfológica y fotográfica que colaboró en el trazado de la totalidad del proyecto. Papelería institucional, packaging para la tienda, sistema editorial y tridimensional, diseño digital y comunicación publicitaria. Este proyecto me resultó enriquecedor porque a pesar de que a lo largo de la carrera fui trabajando en cada disciplina por separado, es la primera vez que realizo todos los sistemas para un mismo cliente. Considero que es muy importante que un diseñador sepa englobar todos los soportes de comunicación que tiene una marca para transmitir su identidad. El primer y principal desafío fue reencontrarme con una marca que yo mismo rediseñé más de seis años atrás. En todo ese tiempo fui ganando experiencia profesional y eso me generó la necesidad de replantear la marca que había propuesto en un principio. Otro gran desafío para mí fue encontrar el tiempo para trabajar en los proyectos de alta complejidad que propone la asignatura, ya que tengo un trabajo a tiempo completo, soy padre de un bebé y estoy cursando otras materias. Por último, yo represento el mayor desafío para mí mismo porque soy muy detallista y perfeccionista. Eso hace que me cueste finalizar los trabajos. Siempre encuentro alguna cosa más para corregir o siento que no terminan de estar del todo correctos. Como mencioné anteriormente, destaco la manera en que se fusionan todas las asignaturas cursadas a lo largo de la carrera. Valoro la calidez y atención que tuvo la docente Valeria Escalice para acompañarme en el proceso de aprendizaje y construcción de mi proyecto, respetando los tiempos que yo necesité. Considero que mi proyecto tiene carácter profesional, dado que construí una marca pregnante, minimalista y fácilmente reconocible como solución contemporánea a los problemas que presenta la actual identidad del museo. Todos los sistemas conviven en armonía, responden a las características del público objetivo y son escalables y sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.